El tenis volvió a darnos momentos espectaculares en el 2014. Novak Djokovic recuperó el número uno, Roger Federer demostró que sigue vigente y Rafael Nadal, golpeado por las lesiones, se dio el lujo de ganar su noveno Roland Garros. Entre las damas, Serena Williams confirmó una vez más que es la mejor de todas. Acompáñenos en este repaso a golpe de raqueta por lo mejor que dejó el planeta tenis en el 2014. No es casualidad que Novak Djokovic haya terminado como número uno por tercer año consecutivo. El de Belgrado fue de menos a más en un 2014 donde sumó el séptimo gran slam de su carrera en una extraordinaria final de Wimbledon. El 6 de julio, en el pasto sagrado de la catedral, Nolle bateó a Roger Federer en cinco sets y de paso recuperó el número uno del ranking. Entonces en poder de Rafael Nadal. Cuatro días después de lograr su segundo Wimbledon, el serbio se casó con su compatriota Yelena Ristich en una fastuosa ceremonia llevada a cabo en un balneario de Montenegro. La boda costó más de 600.000 dólares, poco para un tenista que se embolsó 14.250.527 dólares tras ganar un total de siete títulos en el año. Entre ellos los Master Meal de Indian Wells, Miami, Roma y París-Berci. Y además, ciertamente, de Wimbledon. Sin duda, la confirmación de que estamos ante el mejor tenista del planeta. Roger Federer protagonizó una campaña sencillamente espectacular y solo le faltó coronarla con su gran slam número 18. Lo que llegó, sin embargo, fue el título de la Copa Davis. Al mando de Suiza, Roger logró el punto decisivo en la final ante Francia y consiguió el único gran trofeo que no tenía en su colección. El de Basilea terminó la temporada en el segundo puesto del ranking y con cinco títulos en su haber, incluidos en los Master Meal de Cincinnati y Shanghai. Ganó 73 partidos, más que ningún otro tenista, y agrandó la familia con el nacimiento de sus mellizos Leo y Lenny. El 8 de junio, aún como número uno, Rafael Nadal venció a Novak Djokovic en cuatro sets y levantó su noveno Roland Garros. El español conquistaba su decimocuarto gran slam e igualaba a Pete Sampras en el segundo casillero histórico, a solo tres del récord de Federer. Lamentablemente, el infortunio marcó el año del tenista de Manacor. Problemas en la espalda, en la muñeca y una apendicitis lo marginaron durante varias semanas y lo hicieron bajar de lo más alto del ranking. El tenis masculino tuvo a dos protagonistas inesperados en los Grand Slam. El 26 de enero, Stanislav Abrinca bateó a Nadal en cuatro sets y conquistó el abierto Australia. Fue el primer grande del suizo, que acabó el año en el puesto 4 de la clasificación. Además, el croata Marin Silic emuló a Abrinca y se coronó en el US Open al derrotar al japonés Kei Nishikori en seis corridos. Fue la primera final de Grand Slam desde el 2005 en la que no estuvo presente Federer, Jokovic, Nadal o Murra. Otra vez, Serena Williams dio la nota entre las damas. La estadounidense ganó el US Open y el máster femenino para acabar el año en la cima por cuarta vez en su carrera. Con su triunfo en Nueva York, la menor de las Williams sumó 18 grandes e igualó a las míticas Martina Narratilova y Cris Eber en el segundo casillero histórico. La china Lina en el abierto Australia, la rusa María Charapova en Roland Garros y la checa Petra Vitova en Wimbledon fueron las otras tres campeonas de Grand Slam. Sin embargo, ninguna le hizo verdadera sombra a la gran Serena, que con 32 años tiene cuerda para Ratt. 2014 fue un año de grandes conquistas, puntos de ensueño y mucha pasión por el juego. Hubo tiempo para reír y también hubo buenas razones para llorar. Por todo esto, nosotros seguimos amando el tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!